Hola que tal gente de News, nuevamente aquí del canal, aquí se soy Yoyo de Reportanza como siempre con ustedes En esta ocasión con un nuevo video de The Last of Us Parte 2 Pero no vamos a hablar de noticias, ni tampoco de tutoriales Si no, vamos a hablar de algo en especifico Algo que me pareció muy interesante y que si o si tenía que dar mi punto de vista Como también mi aclaración Porque hace una semana atrás aproximadamente Yo subí la escena, como saben en este canal Subimos las escenas de The Last of Us Parte 2 Las cuales están ya casi completas Y tocó justamente la escena en la que Abby hablaba por radio con las luciérnagas ¿Por qué digo así las luciérnagas? Porque algunos tienen la duda si realmente ella conversó con las luciérnagas O si solamente fue una trampa para caer en las manos de las víboras Ya que como sabemos después de que conversa con esta persona Cuando Abby se retira de la casa Vemos de que ella es capturada por las víboras de una manera muy sangrienta Y que a muchos por supuesto agrado muchísimo ver algo así No obstante, el tema puntual es ¿Realmente Abby habló con las luciérnagas? Y también lo más importante ¿Al final del juego qué pasó con Avilev? Pues en este momento vamos a aclarar estas dudas Que si bien es cierto no hay nada oficial por parte de Naurido Pues pon las pruebas que yo te voy a dar Creo que es más que suficiente para saber realmente cuál es la respuesta correcta a ambas preguntas Así que sin más, empecemos Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se dieron las cosas Ya que como sabemos empieza el capítulo con Avilev en Constance 24-25 Buscando una casa que supuestamente era un refugio de luciérnagas Para poder encontrar alguna pista de ellos Como vemos durante el trayecto buscando la casa que tendría que ver con justamente esta guarida Suceden dos cosas muy importantes que al principio te parecen simplemente detalles Pero estos detalles hacen el complemento perfecto para lo que les voy a explicar Ya que durante la venida lo que vemos son dos cosas Lo primero son los grafitis en las paredes y los autos En los cuales incluso con Ami puedes interactuar Y lo segundo son los infectados que aparecen de la nada y que eliminamos Pero por qué estas dos cosas son importantes Lo primero son los grafitis Estos identifican a las víboras Como sabemos las víboras han sido dueñas de Santa Bárbara durante mucho tiempo Pero este graffiti tiene mucho que ver con el hecho de que estemos en zona de víboras Ya que simplemente las víboras no han puesto ese graffiti solamente para que uno los vea O les guste o los pinte o simplemente se pregunte qué es Estos grafitis es una advertencia Una advertencia de que estás en una zona dominada por ellos Y que si tú has invadido debes estar alerta Y lo más importante que debes retirarte si es que no quieres caer en sus manos Y a su vez esto no solamente es una advertencia Sino que si los han puesto ahí es porque ellos mismos lo utilizan para poder transitar Lo que significa de que ellos transitan estas calles muy usualmente Y de manera obligatoria como parte de su trabajo entre comillas Ahora vamos con el tema de los infectados Si bien es cierto que son unos cuantos infectados que aparecen ante Avilev y acabamos con ellos Lo cierto es que es muy importante por el hecho de que si las víboras ya transitan estas calles Ya las han vigilado y las conocen como si fuera la palma de su mano Quiere decir que también usualmente ellos hacen limpieza Ya que si aparece un infectado lo que tienen que hacer lo más lógico las víboras Es acabarlos para que simplemente no los fastidien Como también algunos de repente los podrían dejar vivos Pero eso es más improbable Lo más probable es que simplemente eliminan a los infectados Es por ello que estoy muy seguro que las víboras Al momento en que pasan por las calles En el momento en que Abby está hablando por radio De seguro habrán visto a sus infectados tirados Justamente muertos Y se habrán preguntado quién ha hecho esto Por lo tanto esto les llamaría muchísimo la atención Y más aún en el hecho siguiente Como sabemos para que Abby pudiera acceder a la casa en cuestión Tuvo que levantar la puerta del garaje Ya que casualmente no estaba completamente cerrada Estaba casi una parte muy abierta Y simplemente tuvo que levantarla Ahora si tú como víbora te pones en una situación así De seguro entenderás de que tú ya conoces tu territorio Por lo tanto si ves que algo no cuadra Inmediatamente te pones alerta Es por eso que menciono primero a los infectados Si ellos han visto a los infectados eliminados Y que ellos anteriormente no hayan reportado Algún tipo de contacto con ellos Porque como sabemos la mayoría de facciones Siempre contacta y siempre registra Ya sea en un diario o en cualquier otro sitio Todo lo relacionado a sus patrullas Y por supuesto que las víboras no serían la excepción Por lo tanto las víboras ya tendrían que haberse dado cuenta De que si ven infectados eliminados Y que ellos no los hayan eliminado como tal Y encima ven que una de las casas tiene un garaje abierto Es obvio que se pusieron alertas Y habrán entendido el mensaje De que alguien se encuentra en este lugar en estos momentos Entonces pasamos a la escena de la emboscada Como podemos ver una vez que Abby sale Ella es emboscada por las víboras Dando a entender de que la estaban esperando Sabían que ella estaba ahí Eso generó la duda de que posiblemente Abby hablaba con víboras Y no conducían nada por la radio No obstante según todo lo que te acabo de explicar Sería obvio de que ellos se dieron cuenta Que el terreno estaba siendo invadido Y como esta casa era la única que tenía La puerta del garaje abierta Pues era más que obvio de que alguien tarde o temprano Iba a tener que salir ¿Y por qué digo que iba a tener que salir? Porque como vemos E inspeccionamos la casa Podemos ver de que no hay forma de salir de ella Más que por justamente esa puerta del garaje Vemos que la puerta principal está completamente sellada Toda la casa está cercada en la parte del patio Y no hay manera de poder cruzar a las demás casas Salvo por la puerta del garaje Por lo tanto para ellos era más que sencillo Simplemente esperar a que Abby saliera Y tenderle la emboscada Y si de todas formas aún piensas Que fue mucha casualidad que las víboras Hayan pasado justo en ese momento Pues déjame recordarte de que ya Con Ellie también vemos de que ellos Siguen haciendo estas patrullas Ya que lo que pasó con Abby y las víboras Sucede mucho antes de que Ellie fuera incluso a dar con Abby Es por ello que aquí nos muestran Cuando ella cae en una trampa Y las víboras pasan a inspeccionar Que es lo que ha sucedido Esto nos demuestra de que ellos mantienen Justamente su régimen de estar patrullando 100% las calles de manera obligatoria Como si fuera su trabajo Entonces con esto podemos entender De que no necesariamente eran víboras Con las que estaba hablando Abby por radio Pero tampoco confirma de que eran luciérnagas Es justamente lo siguiente que te voy a comentar Lo que te puede interesar Y que yo con esta información afirmo De que si eran luciérnagas Cuando finalizamos el juego La pantalla de inicio cambia a un bote En medio de la playa Y también ese edificio en la parte del fondo Entre montañas Por favor recuerda mucho este edificio Ya que es muy importante con lo que voy a explicarte En el momento en el que Abby ya casi está por terminar La conversación con esta persona Por la radio Le dicen algo importante Que para poder encontrarse con ellos Debe ir entre las montañas A la isla Catalina Y que debe verificar el domo Esto es muy importante En la conversación Por lo siguiente Google Isla Catalina Santa Bárbara Te va a mandar a que realmente existe Esa ubicación En Estados Unidos California Y no solamente eso Si vas a la sección de imágenes Te va a salir algo muy importante Tienes la imagen de este domo Que estás viendo en estos momentos en pantalla Y no me puedes negar De que este domo Es completamente igual Al domo que estamos viendo Justamente en la pantalla de inicio Cuando finalizamos el juego El que te dije que recordaras Son exactamente lo mismo Incluso si creyeras Que solamente estoy poniendo imágenes Al azar Y que simplemente estoy inventando Puedes ver de que este domo Tiene un nombre Se llama Casino Catalina En conmemoración obviamente A la isla donde se encuentra La isla Catalina E incluso tiene su propia historia Que es la que estás viendo En estos momentos en pantalla Por lo tanto Cuando esto te confirmo De que este lugar Es real Existe actualmente Muchos conocemos A Neil Druckmann Director en jefe De A las sofás parte 2 Y lo mucho Que le encanta Poner referencias En sus juegos Y por supuesto Que A las sofás parte 2 Tiene un montón De referencias Y en este caso Si el colocó Este detalle De la isla Catalina No es simplemente Por mera coincidencia Lo colocó Justamente para que Nosotros podamos Divagar un poco Con la información Y que con estos detalles Pudiéramos aclarar Las dudas que teníamos Con ese final abierto Por así decirlo De esta segunda entrega Y no tengamos que estar Preguntándole a él En las entrevistas Entonces con toda la información Que te he mostrado Hasta ahora Podemos concluir lo siguiente Abby realmente conversó Con Lucierna Por la radio Y no eran víboras Las víboras Atacaron repentinamente A Abby Porque ya sabían De que alguien Se encontraba En esos momentos Gracias a que ellos Realizan patrullas De manera muy constante Y por último Que en el final De la pantalla de inicio Que tenemos De A las sofás parte 2 Podemos ver De que ese bote Es justamente Referencia A que Abby y Lev Realmente llegaron A la isla Catalina Y se encontraron Con las Luciernas Por lo que solo surge La última pregunta ¿Qué pasaría En una posible Tercera entrega De A las sofás? ¿Se tomará en cuenta Este detalle En las Luciernas? ¿De repente Hablarán con Ellie O irán tras Ellie? ¿O simplemente Se pasarán a nuevos personajes? Pues eso solamente Lo sabremos En nuevas noticias Que tengan que ver Con las sofás Por el momento Eso sería todo Por el video de hoy Espero que te haya informado Que es lo más importante Recuerda que de todas maneras Aunque te haya puesto Información verídica Y que consista muchísimo Y tenga mucha lógica Y vaya de la mano Con todo lo que hemos visto En el juego Tranquilamente Naury 2 Podría publicar Alguna información Y hacer que este video Simplemente quede como teoría Aunque es muy improbable Que eso suceda Pero de todas formas Recuerda que es mi punto de vista Y que tú podrías tener Uno muy diferente El cual te invito Que coloques abajo En la caja de comentarios Conmigo será Hasta la próxima Nos vemos Adiós 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 Adiós